Bienvenidos a un nuevo video de Maravillas de la Biología. Hoy vamos a hablar sobre una flor egoísta. Hablaremos sobre una flor que es utilizada mucho en el ártico metológico para hacer perfumes. Vamos a hablar específicamente del Narciso. El Narciso, conocido como la flor egoísta, cuenta la leyenda del joven narcisista de la mitología griega Napiok, Nacrisos, hijo del dios Río, Cepisos y de la ninfa Leiriope, que se distinguía por su belleza. El nombre del Narciso deriva de la palabra griega pakao, narcao o narcótico, la cantidad de sustancias químicas que él tiene. Se caracteriza porque tiene un olor penetrante y embriagante en las flores y a algunas especies siempre perdura ese olor. Algunos autores sostienen que la palabra Narciso deriva de la palabra persa que se pronuncia Nargis, que indica una planta embriagadora. Los Narcisos son típicos de Norteamérica y se denominan gongris. Hablando con propiedad, este nombre solo se le debe aplicar a la especie Narcisos jonquilla, descrita en 1882, que pertenece a unos jonquillos y a los taxones parecidos a las hojas, que son como el hongo. Como dije al principio, el significado de esta flor simboliza el egoísmo. Hay ciertos corrientes que defienden que al regalar Narcisos podemos expresar la belleza interna y la estima por uno mismo. Algunas personas también lo relacionan con el renacimiento, con los nuevos comienzos y de la vida eterna. Es así como cuando una persona sobrevive a una batalla por cualquier tipo de enfermedad, si le regalas Narciso, significa renacimiento. También simboliza el amor no correspondido, un amor que nos envuelve a recordar la leyenda trágica de Eco y Narciso. Pues bien, vamos a hablar un poquito o a conocer un poquito sobre esa leyenda. Narciso, un muchacho guapo y llamativo. Era aquel chico del que todas se enamoraban, vamos a conocer. Era un joven que levantaba pasiones por donde pasaba y todas las muchachas se enamoraban de él, pero él siempre las rechazaba. Hubo una muchacha concretamente que era una ninfa que estaba perdidamente enamorada de él. Ella respondía al nombre de él. Y un dato muy importante sobre ella es que había sido castigada por un niño que conocía por el nombre de él. El castigo era que solo podía repetir la última palabra que le decían. Por lo tanto, ella no era capaz de mantener ningún tipo de convocación. Un día Narciso fue a casar. Eco decidió seguirlo. Él se dio cuenta de que alguien lo seguía y preguntó, ¿Hay alguien aquí? Y Eco respondió, ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? Narciso no la podía ver y gritó, ¡Ven! Eco salió de los árboles con los brazos abiertos, pero Narciso la rechazó cruelmente. La ninfa desolada se ocultó en una cueva hasta que se consumió y se quedó sin voz. Para castigar a Narciso, Némesis, la diosa de la venganza, hizo que se enamorara de su propia imagen. Así, cuando Narciso se vio reflejado en un estanque, fue incapaz de separarse de su imagen y se acabó arrojando al agua, intentando coger la imagen que veía. El sitio donde cayó, nació una hermosa flor que hoy en día se conoce con el nombre de Narciso. Es una historia un poco trágica, pero que nos ha regalado una flor muy bella. Aunque el significado del Narciso proviene de esta leyenda, hay un detalle de esta flor que debes saber. Si alguien regala un único Narciso o un ramo, si la flor es una sola, le está prediciendo o dando desgracia o tristeza a la persona. Pero si regalas un ramo de Narciso, vas a tener mucha felicidad. Así que te recomiendo siempre regalar un ramo de bellísimas flores de Narciso. Pues bien, ¿cómo es la planta? La planta de Narciso se caracteriza porque tiene un bulbo con unas hojas que salen de la parte baja, por eso se llaman hojas basales, que están insertadas al tallo. Tiene unas flores que son solitarias, en lo que los biólogos llamamos en una espada membranosa. Tiene una sola bráctea y tiene unos extambres que están insertos en el tubo del perianto o la base de la corona de la flor. Este Narciso se caracteriza porque tiene diversos tipos de flores. Tenemos Narcisos del tipo trompeta, cuya flor es grande, solitaria y su corona parece una trompeta. Los Narcisos de copa grande, que son con una flor también grande y solitaria, pero que tiene una copa que mide más de un tercio. Y también tenemos Narcisos de copa pequeña, que son cultivados con flor grande y solitaria, pero es más corta la copa que sus pétalos. Hay Narcisos de flor doble, de origen cultivado con muchos pétalos, con flores que se van extimiendo de a dos en dos. Existe un Narciso conocido con el nombre Narciso triandus, que se caracteriza porque proporciona una inflorescencia de dos a seis flores, de flores pequeñas. Hay Narciso ciclamineus, que posee unas características, es que el tallo presenta una flor con pétalos que va girando hacia atrás y generalmente su copa es muy larga. Otro tipo de Narciso es la jonquilla, que crece en características evidentes de cinco flores muy aromáticas. Es tal vez uno de los Narcisos que se usa para la extracción de los perfumes. El Narciso taceta es cultivado porque nos da más o menos 20 flores por tallo. El Narciso poético es como su nombre lo indica, una flor muy fragante con pétalos blancos que inspira a muchos poetas. Estos pétalos blancos están combinándose en una copa pequeña anaranjada que tiene frecuentemente un borde rojo. También tenemos muchas especies que son híbridos para las personas que los han cultivado. ¿Cómo cuidar un Narciso? Los Narcisos pueden ser flores que podemos tener tanto el interior como el exterior. Los cuidados son muy sencillos. Si quieres tener un Narciso que tenga buena salud, manténlo con una buena cantidad de luz solar, una tierra húmeda y adiciónale un poquito de nutrientes. La cualidad que tiene el Narciso es que nace en un bulbo y ese bulbo podemos cuidarlo pacientemente y cuando vienen las épocas frías del año podemos temer flores. Es decir, si queremos inducir su floración llevémoslos al frío. La floración debemos esperar que las flores se sequen completamente y después desenterramos el bulbo para poderlo propagar. Es decir, dejamos que el Narciso florezca, esperamos cinco o seis meses, dejamos que sus florecitas caigan solas y plantamos ese bulbo sobre la tierra que va a volver a darnos unas flores bellísimas. Como les dije al principio, el Narciso se caracteriza porque es una de las plantas que se ha usado mucho para hacer perfumes. Esta cualidad la da porque tiene unos químicos denominados monoterpenos isoprenoides que tienen anillos bencénicos y muy característico una condición alta de ácidos grasos que hace que se puedan mantener esos monoterpenos, un pirofosfato de geranilo y una serie de anillos bencénicos que dan unos olores espectaculares. La cantidad de aromas que puede expeler el Narciso también depende del tipo de polinizador. Te invito a que revises en Maravillas de la Biología los tipos de polinizadores. Por último, si te gusta conocer más acerca de las maravillas de la biología por favor suscríbete a nuestro canal. Hasta pronto.